Un personaje querido y al mismo tiempo rechazado. Sin espacio a equivocarme, ha sido uno de los más influyentes dentro de la trama de esta historia que tanto admiramos. Sus acciones pusieron en jaque a todo el mundo, y a pesar de que en un principio, también durante gran parte de la trama, lo observamos siendo un temible villano, tuvimos la oportunidad de conocerlo y comprenderlo. Bueno, seguro te habrás preguntado qué sucedió con Kabuto Yakushi, tras todo este lío de la guerra. Bueno, aquí vas a averiguarlo, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Kabuto Yakushi es un personaje tanto misterioso, fastidioso como inteligente, porque fue gran parte fundamental del desarrollo de la historia de Naruto, siendo un prodigioso espía y ninja médico. Kabuto fue visto desde el comienzo como alguien que escondía grandes secretos, que finalmente salieron a la luz mostrándolo como el infalible alfil de Orochimaru. A partir de la muerte del Sanin, lo perdimos un poco de vista, siendo sus apariciones ocasionales en el manga y de relleno en el anime, donde sabemos qué hizo en ese tiempo en blanco. Para ello puedes consultar el relleno de Chikara, pero su rol más grande brillaría en la cuarta gran guerra ninja donde se pondría del lado de Obito Uchiha para alzar el ejército que confrontaría la facción de la alianza Shinobi. Kabuto también se enfrentaría a Sasuke e Itachi y sería atrapado en el bucle Izanami. Aquí es donde comienza a retomar su papel, pues conocimos su origen siendo un huérfano de guerra que fue rescatado por Nono Yakushi, quien lo adoptó como parte de su orfanato y le enseñó las bases de su ninjutsu médico. Kabuto de manera muy pronta descubriría que su lado estaba justo al lado de Orochimaru y tras un traumático suceso uniría fuerzas con el temible Sanin. Tras aceptar ser un espía, el destino llevó a Kabuto a caer ante Itachi Uchiha y su kinjutsu, tras el cual luego de salir salvaría de la muerte a Sasuke Uchiha. Posteriormente también caería víctima del Tsukiyomi infinito y tras salir su paradero no sería especificado, pero sí hay pistas que indican cuál fue su destino. Primero, es una viñeta del manga donde su hermano del orfanato está luchando y le dice que ha estado esperando a que su hermano vuelva por mucho tiempo, pero que además espera ansioso el día que regrese. Lo más revelador de su destino llega cuando salva a Sasuke. Orochimaru le pregunta acerca de cómo salió del bucle de Itachi, a lo que éste responde que fue gracias a darse cuenta de sus errores y que finalmente se encontró a sí mismo. También afirma que ya no es a quien Orochimaru manipuló alguna vez, que Itachi le ayudó a darse cuenta de que es Kabuto y que tiene un lugar al que puede llamar hogar. Todo esto mientras recuerda su orfanato. Por lo tanto, según las palabras de Kabuto, puede deducirse de manera muy sencilla que el médico abandonó la facción de Orochimaru, se reencontró con su hermano Urushi y ambos volvieron al orfanato de su infancia, donde el rol de Kabuto como ninja médico experto sería el mismo que el que tuvo su madre. El hecho de que no esté con el Zanin en Naruto Gaiden también reafirma su destino, por lo cual es altamente plausible que ahora Kabuto sea quien protege su antiguo hogar. Seguiré creando videos como estos, para ayudarte a comprender el destino de algún personaje que se te haya pasado por alto. Si te gustaría saber sobre otro personaje, ponlo abajo en los comentarios. Puedes suscribirte a mi canal para más material de Naruto y compartirlo para saber la opinión de tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!